Andy Carrión, abogado penalista, está con nosotros. Bienvenido a Sin Vueltas, doctor Carrión. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consultorías con aparentes irregularidades? Porque se habla mucho de esto desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso el ministro ha dicho que la SUNEDU, por ejemplo, era caja chica de un partido político por el tema de las consultorías. Habría ahí que diferenciar, Jorge, aquellas consultorías que en ocasiones son solicitadas por las instituciones públicas que tienen visos de irregularidad o favorecimiento a determinadas personas versus aquellas consultorías que en realidad son una mala política estatal aplicada, como tú has mencionado, desde hace ya muchísimos años. Lo que ha sucedido el día de hoy, por ejemplo, es sintomático de ello. No solamente lo señalado por el actual ministro de Educación, sino también por un congresista de la República, Alejandro Muñante, si no me equivoco, quien solicitó que en el Congreso de la República se conforme una comisión a efectos de indagar estas consultorías que se han dado desde el año 2012 y desde hace mucho tiempo atrás. Solamente que hay que poner una fecha de inicio hasta el año 2023. Dentro de este marco, Jorge, lo que podría suscitarse son irregularidades que tienen que ver con algunos delitos, como por ejemplo, el delito de tráfico de influencias, el delito de colusión en el entendido de que no se han seguido, por ejemplo, en ocasiones los parámetros regulares de selección hacia las personas que deban de brindar este servicio y en ocasiones simplemente designar a dedo aquellas personas que pueden eventualmente aportar con algún tipo de consultoría al Estado. Pero debemos de señalar que son dineros públicos y hacer dineros públicos. Estos necesariamente tienen que preceder a un procedimiento de selección. Veamos si es que en este caso, porque ya la Fiscalía hoy día justamente ha realizado una diligencia de exhibición de documentos, porque lo primero que tiene que hacer es recabar información si en efecto estas denuncias realizadas tanto por el congresista como por el actual ministro de Educación tienen asidero y si es que ameritaría abrir una investigación preliminar por estos hechos. ¿Cuánto puede costar una consultoría y en todo caso en qué casos realmente amerita pedir una consultoría? Porque se ha hablado de montos de 700 millones de soles, una barbaridad. Bueno, ese es el estimado total que eventualmente habría desembolsado el Estado peruano durante todos estos años, pero habría que vería el caso a caso y yo creo que esa va a ser una labor titánica, más aún que lo que han referido no solamente el congresista, sino el ministro de Educación, es de que se hacían consultorías inservibles, de que no necesariamente aportaban al funcionamiento propio de una determinada institución pública, como por ejemplo el Ministerio de Educación. Entiendo que también otras instituciones deben de haber convocado o requerido este tipo de consultorías, pero vemos de que en ocasiones, por ejemplo, pueden tener el costo de 10 mil, 20 mil soles o 30 mil soles. Ahora, doctor, ¿una consultoría puede costar entre 10 a 30 mil soles? Dependiendo del encargo concreto al que se refiere, depende de la necesidad propia de la institución pública. Y la idea es de que estas consultorías puedan en efecto servir al funcionamiento o a la finalidad para la cual son requeridas, no necesariamente que únicamente se soliciten a determinadas personas dirigidas y que ello no sirva en rigor para el funcionamiento propio del Estado para la implementación de una política pública educativa. Y ese es el quid del asunto en esta investigación, porque se supone que hay un cierto requerimiento, cierta necesidad por parte de la entidad pública para precisamente requerir estas consultorías. Y de no hacerlo, habría que indagar si es que ha habido eventualmente algún tipo de colusión entre los funcionarios y los privados. Entonces, en este caso se tiene que investigar si es que existía esa necesidad, se cumplió con el procedimiento para el requerimiento y cuáles fueron los resultados también. Y cuáles fueron los resultados, porque se debe de señalar de que aquí también existe la ley de contrataciones con el Estado. Son personas privadas que contratan con una entidad pública y deben de seguir todo un procedimiento que en rigor debería de ser, debería de seguir no solamente una selección ad hoc, es decir, a determinadas personas, porque también se ha advertido ello de que son pocas personas las que permanentemente realizan consultorías similares, sino ver si es que ha habido una convocatoria para seleccionar a los mejores. Que estar atentos a las investigaciones. Doctor Carrión, Alejandro Toledo, expresidente de la República, está a punto de ser extraditado a nuestro país. Sin embargo, su defensa legal argumenta ahora que Toledo Manrique corre riesgo de venir al Perú debido a la situación de convulsión social. ¿Este es un argumento que puede detener su proceso de extradición o no? Dudo de que un argumento como ese pueda detener el proceso de extradición que ya ha culminado, es decir, que al día de hoy la etapa judicial ya ha finiquitado la etapa política con la decisión que ha tomado el día de ayer el Departamento de Estado. Porque son dos componentes para un extradición. Son siempre dos componentes en un proceso de extradición también ya culminado. No obstante, entiendo que ha salido una noticia también hace poco de que habría presentado un recurso ante una jueza y que esta habría, habría, digamos, requerido que una instancia superior se pueda pronunciar sobre este último recurso que ha presentado el expresidente Toledo. No obstante, independientemente de los recursos que vaya a presentar, ya el procedimiento ha culminado. Y eso tiene que evaluarse ya también por las partes de las autoridades peruanas a efectos de insistir en la entrega propia ya, porque es un tema de procedimiento. Lo único que se tiene que hacer ahora, y es por eso que también se va a realizar una audiencia el día 9 de marzo, es de que las autoridades norteamericanas han requerido al juez o han solicitado una audiencia para que el juez simplemente cambie la condición de comparecencia y la fianza que ha entregado el expresidente Toledo a efectos de que se le detenga y con esa detención pueda ser directamente entregado a las autoridades peruanas. Pero eso depende de la audiencia el día 9 de marzo. ¿Cuántos años pueden caer sobre Alejandro Toledo, expresidente de la República, como pena, como sanción? Si se comprueba, claro, está después del debido proceso que cometió algún tipo de delito. Yo creo que para eso hay que diferenciar los procesos en los cuales está en curso el expresidente Toledo. Tenemos por un lado los casos vinculados a la empresa Odebrecht por las carreteras 2 y 3 de la interoceánica y por otro lado el famoso caso Ecoteva. Que hay que aclarar también, doctor Carrín, que en este caso traen a Toledo por lo relacionado a la carretera interoceánica. En efecto. Lo de Ecoteva todavía. Lo de Ecoteva está en procedimiento, pero la decisión final a la que han abordado las autoridades norteamericanas se ha dado a raíz del pedido de prisión preventiva de 18 meses en relación a los actos de corrupción con Odebrecht. Y ese es el caso por el cual va a venir a ser juzgado en el Perú. Es más, ya en la acusación propia que ha formulado en su oportunidad, la fiscalía se establece 20 años y 6 meses de pena privativa de libertad que eventualmente se le impondría de ser hallado culpable por estos hechos. En el tema de Ecoteva, el juicio corre de manera paralela. Tenemos que esperar que termine uno para iniciar con el otro. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Es un procedimiento muy particular a raíz de que se tiene que requerir al Estado que ha habilitado la extradición de que también habilite y viabilice el delito por el cual va a ser juzgado en el Perú. Es algo parecido como lo que sucedió con Alberto Fujimori en Chile. Él fue extraditado por determinados delitos, pero cuando las autoridades identificaron a algunos otros, se tiene que pedir una autorización, una ampliación de la extradición para que recién pueda ser juzgado por aquellos delitos que ha requerido. En este caso en particular, el expresidente ahora solo podría ser sometido a juicio por el caso vinculado a Odebrecht. Y si se desea abrir otra investigación, o mejor dicho, continuar con el juicio relacionado al caso Ecoteva, tendríamos que esperar a que las autoridades norteamericanas habiliten también la extradición por este otro caso. Bien, Alejandro Toledo, en el caso de Leanne Karp, inmersa también en el tema de Ecoteva, ¿puede ser extraditada? ¿O puede asilarse ella, por ejemplo? Es lo que se espera y esa es otra preocupación también, porque recordemos de que Leanne Karp también está siendo requerida por el caso Ecoteva, hay 18 meses también de prisión preventiva que ya el juez ha decidido a favor de la fiscalía en esta solicitud y en rigor, si es que avanza con ese mismo procedimiento anterior relacionado al caso de Odebrecht, pero en este caso vinculado al caso de Ecoteva y se obtiene una decisión favorable por parte de las autoridades norteamericanas, también tendría ella que ser extraditada al Perú. No obstante, aquí hay ciertos problemas porque ella también tiene una nacionalidad distinta a la norteamericana que podría habilitar también que ella pueda viajar a ese otro país y complicar la situación del propio requerimiento. Bueno, se trata sin duda de un caso al que todos los peruanos, ¿no? Tenemos que prestarle mucha atención. Es un caso complejo, más aún que el día de hoy todavía no existe una medida concreta que puede impedir que ella viaje a otro país. Es por eso que la celeridad en estos procesos es vital. Exacto. Gracias por contestar nuestras preguntas sin vueltas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.